su paradero. Así que, pues, repetimos, envió auditores para averiguar qué pasó con esa ayuda. ¿Será otro caso posible de corrupción? Pero ojalá que si eso resulta así, que no solo sea la destitución, porque uno se pregunta, ¿y lo robado? Bien, nos quedamos ahí para que vean ustedes cómo está popular. La corrupción es tema de todos los días. Para evitar cosas, saque el cochinito, meta la monedita y para tener unos tamalitos deliciosos en Navidad. Mire cómo está, como nada, estamos ya en el mes de mayo y a estas alturas ya debería estar el cochinito ya para ser llenado. Buen provecho, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Gracias.